Es 34, RAC50, Virginiano, quien transmitió. Sigue tranquilamente con el juez EO para no molestar por aquí a otro juez EO que hay. Ok, Luis, adelante. Ok, muchísimas gracias, Virginiano, la 30, RAC50, aquí te escucho 5758 y me encanta que te haga placer la grabación. Cuando estoy listo, como estoy haciendo ahora, voy a ver si puedo grabar el amigo este Luis, la 30 Alfa Charlie, que me disculpe para el numeral, que cuántas veces no me se olvida el numeral, amigo este Virginiano, pero un abrazo muy fuerte para ti y claro, un abrazo y claro, encantado de escucharte por acá, este Virginiano. Voy a ver del lado de Luis, la 30 Alfa Charlie, del lado de San Fernando, si te escucha, Luis, por tocayo, el cambio es tuyo. Venga, rollo y tocayo, Virginiano, me alegro de copiarte, no sé si tú me estarás copiando a mí. Te recorto tu señal muy dejo y por acá, ¿eh? Te escucho 1, 2, y la señal 1, 3, 1, 3. Te escucho palabras tanqueadas. Es lo que te escucho. Bueno, Virginiano ha tenido el cambio, el amigo, la 30 Alfa Charlie, la misma, la he dicho en frecuencia, el numeral, pero estoy haciendo la grabación. Virginiano, aquí, amigo Luis, te envía el cambio, no sé si tú lo has escuchado, Virginiano, 34, RAC 50, para adelante. Ok, puede ser Luis, decirte de que le estaba escuchando muy bajito, pero muy claro, pero hay otras estaciones por aquí, hay varios QSO y no me dejan escuchar al amigo Luis como yo quisiera, así que disculpa Luis si me pasaste el cambio, pero hay otras estaciones por aquí modulando y llegas muy bajito, eso sí, muy claro, pero las estaciones que están hablando te pisan y no me dejan escucharte como yo quisiera, así que Luis, disculpa, un saludo a mi cordial también para ti. 30 Alfa Charlie en San Fernando, Cádiz, sur de España, esta es la 34, Romeo Alfa Charlie 50, operador virginiano por la isla de Gran Canaria. Bueno, pues para que no entopecer más, le voy a dar el cambio hoy al amigo Luis, siempre te recomendaría que grabaras con todo el ancho de banda, en 3 kHz, porque siempre graba con más fidelidad. El que tenga que salir tabudo, te va a salir agudo, y el que te tenga que salir grave, te saldrá grave, con la fidelidad que tenga cada corresponsal. Y con respecto al filtro de contorno, con respecto al filtro de contorno que la última grabación le hiciste con el filtro de contorno en 2200 Hz, a la derecha, el filtro de contorno, el DSP, te recomendaría que también lo quitaras, a no ser que tengas mucho ruido o algo, ya que también graba con más brillo, con más agudo. Es una pequeña recomendación, pero también es cierto que tienes que grabar a tu gusto, ¿no? Por supuesto, bastante hace ahí ayudando a los amigos a que se escuchen a larga distancia. A mí también me viene muy bien, me gusta mucho. Luis, el cambio es tuyo para que siga grabando, y si yo salgo en la grabación, pues ya la escucharé también. ¿De acuerdo? El cambio es tuyo, y ya hablamos en otro momento. Luis, cuídate mucho. 14 Bravo Charlie Alfa Radio 381, para la 30 Alfa Charlie, es 34 RAC 50 que transmitió. Adelante. Ok, muchísimas gracias, amigo Viriñano. Yo no sé, yo te escucho estupendo, la audio muy bonita por acá, pero no sé si cuando te envío la grabación por el aire, no sé si es igual, porque yo estoy haciendo la grabación con el aparato, el de la video, sabe, los aparatos de fotografía, y claro, como te escucho estupendamente, yo la dejo así, porque me gusta mucho tuyo, y claro, como me gusta, voy a probar de retirar todos los filtros que tengo por acá, pero no tengo mucho, tengo uno nada más que se llama el Wish, nada más, tengo el Wish aquí encendido, pero ninguno filtro de más, bueno, este RAC 50, amigo 34, RAC 50, Viriñano, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte, y soy feliz de escucharte por acá, un saludo a todos los canarios de mi parte, amigo, este Viriñano, y claro, les voy a enviar los saludos de tu parte al amigo Luis, Luis, tocayo, Viriñano, todos te escuchan, pero hay algunos que te pisan, ok, Luis, la 30 Alfa Charlie, cambio es tuyo. Venga, rolle, tocayo, no sabía que estaba por ahí haciendo una grabación, pues nada, ahora si quiere, si puede, pues me la pone, a ver cómo suena la 140, y el micrófono este autoconstruido, Viriñano, si me estás copiando, pues nada, saludo para ti, me alegro de copiarte, también hacía tiempo que no te copiaba, y nada, ahí está el tocayo, ahí sabe, de grabador, de grabador, venga, tocayo, te entrego para ti, y a ver, pon ahí la grabación, a ver cómo suena la 140 mía, adelante tocayo. Por Cádiz, de San Fernando, que le escuché en este cambio muy bajito, que tranquilo, que el radio sale muy bien, lo único que la señal es un poco débil por mi parte, y Luis, muy buena idea, muy buena idea, así era como yo te decía, con el WIS, todo puesto, con el máximo ancho de banda, todo encendido, sin ningún filtro más, muy buena idea, así se graba con más fidelidad, muchas gracias, Luis, y si la vas a poner ahora, pues la estaré escuchando más tarde, de acuerdo, cuídate mucho, un abrazo, Luis, chau, chau. Chau, chau, muchísimas gracias, hasta prontito los dos, que pasen buenas tardes, chau. Chau, chau, Luis. Chau, 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 chau ¿Por qué no quieres que me vayas?